... ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra presencia y, por supuesto, la presencia de José María Ángel, la presencia del responsable de General Drones, un proyecto piloto que, como sabéis, hemos venido anunciando durante las últimas semanas. La verdad que muy contentos de que vengan a reforzar todo el operativo de salvamiento y socorrismo en las playas de Guardamar. Unas playas que, habitualmente, tienen un comportamiento bastante delicado, con lo que a este propósito se refiere. Y muy contentos después de ver cómo funciona esta operativa y el refuerzo que le da a los servicios de emergencia de Cruz Roja Policía que tenemos habilitados habitualmente en nuestras playas. Además, la verdad que cuando vimos que Guardamar iba a ser uno de los municipios seleccionados dentro de los 10 que hay ahora mismo en la comunidad valenciana, pues la verdad que nos llena de orgullo. Orgullo y, además, nos da esa tranquilidad en cuanto a la seguridad se refiere. Reiterar ese agradecimiento a la Consejería, a la Generalitat, por confiar en Guardamar, como en este proyecto pionero, y esperemos que lo tengamos que usar muy poco. Eso sería muy buena señal. Y sí es cierto que la ciudadanía lo agradece. Agradece tener este tipo de servicio porque eso va a mejorar, sin duda, la presencia de estos usuarios en nuestras playas. Son unas playas que, como sabéis, tienen 11 kilómetros de playas y que albergan aproximadamente entre 180 y 200.000 personas todos los días en temporada alta, con lo que se hace muy necesario y muy precisa la utilización de estos drones. Y hoy la presencia, como decía el alcalde, es trasladar la fortaleza de playas seguras. Sabéis que la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia de Turismo y el propio presidente Puig, en el concepto de playas seguras, se trataba en un primer momento de trasladar un refuerzo que ya hicimos el año pasado y este año, otra vez, de mil jóvenes que dan pautas de comportamiento a los ciudadanos por el tema COVID. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo no se puede hacer? La distancia social, el uso de la mascarilla. Y entendíamos que esta era una fortaleza, la tuvimos el año pasado, y este año hemos sido la única comunidad autónoma que hemos seguido con esta relación con los ayuntamientos. Más de 60 ayuntamientos, desde Vinaroz hasta Torrevieja, pues nos sirven para fortalecer una imagen de seguridad de nuestra playa. Pero este año, además, hemos querido empezar con un plan piloto, como decía el alcalde, 10 emblemáticas playas de la Comunidad Valenciana que reúnen unos requisitos. No olviden ustedes que esta playa tiene 11 kilómetros de extensión, no olviden ustedes que está muy próxima al casco urbano, diríamos que forma parte del entorno de Guardamar, y esto hacía que tiene respuesta hotelera, casi duplica su población en el periodo estival, y todo esto lo que hacía era necesario que entre las 10 seleccionadas, siempre por criterios técnicos, estuviéramos aquí. Para nosotros es una satisfacción, y además contar con una empresa valenciana, que el diseño es valenciano, que los ingenieros son valencianos, que la fabricación es valenciana, y de alguna forma también lo que demostramos es nuestras capacidades y nuestras fortalezas industriales, y empresariales, y de diseño, para poder competir en unos momentos donde tenemos que salir de esta crisis en la que estamos. A mi mano derecha está Adrián, que es un joven ingeniero valenciano, y que ha formado parte de esta reflexión empresarial, logística y de ingeniería, para disponer de él el dron que ustedes han visto hace unos minutos. Pues hemos creado un producto que lo que pretende es reforzar a los equipos de salvamento, principalmente sus tareas de vigilancia y prevención, entonces tenemos que pensar que tenemos un punto de vista desde el aire, que nos permite abarcar mucha más área, mucho más rápido, y todo ello, y muy importante, en coordinación con el resto del equipo de salvamento, con su jefe de playa, sus patrones y sus socorristas. Por lo tanto, tenemos un nuevo ojo arriba, que nos permite, si cualquier persona se encuentra en problemas, asistirle, y por lo tanto, llevamos dos flotadores que permiten esa asistencia, como hemos podido ver en el simulacro, de un flotador que se hincha automáticamente, y que la persona ya puede esperar el equipo de salvamento, o bien una moto acuática, o un socorrista nado, o con una tabla de rescate. ¿Qué pretendemos con todo esto y con este proyecto piloto, que la Generalitat ha lanzado desde su consellería y desde la agencia, es rebajar ese número de ahogados que tenemos en el Mediterráneo, en toda España, pero en concreto ahora en la comunidad enciana, y muy orgullosos, muy contentos también de ser valencianos y aportar en nuestro territorio esta idea que venimos cultivando los últimos cinco años, y sin duda, pues, nuestra mayor satisfacción será ayudarles a los equipos de salvamento y reducir esa incidencia que tenemos de ahogamiento. El dron, correcto, el contrato que tenemos con la agencia es para que permanece junto con los equipos de salvamento en horario del servicio de salvamento y socorrismo, desde su inicio hasta su final, y realizamos siempre un vuelo de vigilancia al inicio del servicio, mientras los socorristas se disponen a ocupar las torres de salvamento, por lo tanto, ya tenemos una vigilancia, mientras aún no tenemos esa vigilancia estática, ya tenemos una vigilancia aérea, y al finalizar el servicio, igualmente se hace un vuelo de vigilancia para que, mientras los socorristas se están recogiendo, pues, si hay cualquier incidencia que ya nos ha pasado en el pasado, poder asistirla y avisar a los compañeros, ¿no?, que al final tienen que llegar ellos y sacarlos del agua. Pero en cualquiera de los casos, potenciamos mucho esa vigilancia y la asistencia reducimos mucho, que es algo muy importante, el tiempo de respuesta ante un ahogamiento. Gracias. 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 Gracias.